En este momentico, un momentico decide, de petición a Dios, digan conmigo Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz y de tu sabiduría, así sea Hermanos, vengo a compartir con ustedes la palabra de Dios, la buena noticia Me ha correspondido en el lema que tenemos, tienes que nacer de nuevo Me corresponde a mi, que esperas para cambiar, eso es lo que me corresponde a mi Hablar de que esperas para cambiar, o en castellano, que esperas para nacer de nuevo Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes y quiero comenzar con San Marcos capítulo 1 versículo 15 El tiempo se ha cumplido El reino de Dios está cerca Conviértanse, crean en el Evangelio Palabra del Señor ¿Qué espero para cambiar? Si el reino de Dios ya está cerca ¿Qué espero para cambiar? Si el tiempo se me cumplió ¿Qué espero para cambiar? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Jesucristo comienza así la predicación, así comenzó Jesucristo El tiempo se ha cumplido Es como cuando usted dice, yo tengo este cochinito engordando para diciembre Y llegó el 24 de diciembre y usted tiene que hacer las hallacas Y usted dice, cochinito, hoy se le cumplió el día Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido Bueno, si el tiempo se cumplió, ¿qué espera usted para cambiar? El reino de Dios ya está cerca Si el reino de Dios ya está cerca ¿Qué espero para cambiar? Pero Jesucristo no solamente nos invita a cambiar Nos dice, ¿cómo debe ser el cambio? ¿De dónde procede el cambio? ¿De dónde viene el cambio? Conviértanse, crean en el Evangelio Conviértanse, cambien ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? Que antes no creía en el Evangelio Y ahora, sí creo en el Evangelio Que antes no me importaba lo que decía Dios Y ahora, sí me importa Que antes vivía en un plano meramente humano Y ahora vivo en un plano sobrenatural Espiritual Que dice entonces, hay que nacer de nuevo Del agua y del Espíritu Porque lo que nace de la carne, carne es Lo que nace del Espíritu es Entonces, el cambiar Significa creerle al Evangelio Y dejar mediar por el Evangelio Me llama la atención algunos ejemplos de la Biblia Por ejemplo Me llama la atención allá Mateo capítulo 9 Versículo del 1 al 7 Donde le trajeron a Jesús un paralítico Y Jesús cuando vio al paralítico Le dijo Ánimo hijo Tus pecados te son perdonados Ahí hubo una pelea con los fariseos Y de repente Jesús les dice Para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra para perdonar pecados Le dice al paralítico A ti te lo mando Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa ¿Sabe que dice el versículo 7? El paralítico Se levantó Tomó su camilla Y se fue ¿Qué esperó? Nada, no esperó nada No, no era tonto Si Jesús le dice Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa ¿Qué va a estar esperando ahí en la camilla todavía? Ya el Señor lo sanó Ya el Señor lo levantó ¿Qué hace ahí acostado en la camilla? Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa ¿Qué esperas tú para cambiar? Este paralítico no esperó Nada Al escuchar la voz de Dios Al escuchar la palabra de Jesús Se levantó Tomó la camilla Y se fue a su casa Listo Gústele que no le guste Punto Ese es el versículo 7 El versículo 9 Estamos hablando del Mateo 9 Capítulo 9 En el versículo 9 Nos encontramos Después que sale de ahí De ese problema que tuvo con los fariseos Y paró al paralítico Jesús va caminando Y se encuentra Sentado Dice la Biblia Sentado A la orilla del camino A la orilla de la carretera En la mesa De cobrador de impuestos A un hombre llamado Mateo Y le dice Sígueme Adivinen que hizo Mateo Se levantó Y lo siguió ¿Esperó algo? ¿Qué espera? ¿Qué espera para cambiar? Mateo no esperó Nada Escuchó la palabra de Jesús Sígueme Y de una Se levantó Y lo siguió No sé si ustedes recuerdan Lucas capítulo 19 Saqueo ¿Se acuerdan? Saqueo Estaba Saqueo Quería conocer a Jesús Era muy pequeño De estatura Fue y se subió a un árbol Y dijo Aquí lo veo Cuando Jesús Cuando Jesús va pasando Se hace loco Y de repente Saqueo Saqueo Baja de ahí Porque hoy Tengo que ir A comer A tu casa ¿Qué esperó Saqueo? Nada Nada Se bajó Córrele a la casa Y cuando llegó A la casa Dijo Señor Voy a Al que le deba Le voy a dar Y al que le he robado Le voy a dar cuatro veces más Y dice eso Hoy llegó La salvación A esta casa Si ha llegado La salvación Si el reino De los cielos Ha llegado a nosotros ¿Qué espera Para cambiar? Si podemos Caminar En un plano Sobrenatural ¿Qué esperamos Nosotros Para cambiar? No debemos Esperar nada Para cambiar Debemos que Dejarnos guiar ¿Qué espero Para cambiar? Si soy un hombre Nuevo Debo cambiar De vida ¿Cambiar? Si Cambiar Padre ¿Y de qué Tengo que cambiar yo? Mire padre Yo le soy sincero O yo le soy sincera Cambiar sería Que yo dejara De ser bueno Y me metiera malo Porque yo soy muy bueno Muy bueno Yo pecado No tengo Padre Yo no Yo soy una persona Muy buena Es más Rezo el rosario Hasta diez veces al día ¿Ven? Yo cambiar No padre Yo prefiero no cambiar Yo estoy muy bien así Muy bien así Yo no encuentro En qué cambiar Me hace gordar Por allá Leí no sé cuándo Ni dónde Pero leí algo Y lo quiero adaptar Al hoy Un hombre El hacedor de lápices Hizo los lápices Y fue y lo repartió Allá en los lugares Y dejó un lápiz Y dejó un lápiz allá En un lugar Y otro al otro Lo dejó cada quien En su lugar Hizo el lápiz perfecto Lo dejó En su sitio Por allá En los negocios Un día pasó A visitar un negocio Y encontró A un lápiz Del que él había hecho Ahí En un rinconcito Lo encontró Completico Tal como él Lo había hecho Y se le acerca El lápiz Y le dice ¿Qué espera Para cambiar? Y le dice El lápiz ¿Yo cambiar? ¡Oh no! Yo quiero seguir Siendo lápiz Yo no quiero ser Lapicero No quiero ser papel No quiero ser otra cosa Yo quiero seguir Siendo lápiz No tengo nada Que cambiar Estoy perfecto Tal como tú me hiciste O no me hiciste el lápiz Y estoy muy satisfecho Y muy contento De ser lápiz No tengo nada Que cambiar O quieres que sea lapicero O sea papel Si me hiciste el lápiz ¿Qué me quieres que cambie? Y le dijo Oye ¿Qué espera para cambiar? No significa Que tiene que Dejar de ser lápiz Y pasar a ser lapicero O ser papel ¿Qué espera para cambiar? Significa que yo te hice Para que escribas Poemas de amor Cambiar significa Que yo te hice Para que tú Dejes huellas En la historia Y te veo Tal como te he hecho No has cambiado Cambiar significa Que tienes que Descubrir Que te hice Un cascarón Que cubre algo Por dentro Que es muy importante Y es lo más valioso El cascarón De afuera Llámelo carne Y el cascarón De adentro Donde está Lo más valioso Llámelo corazón Y eso es lo que yo quiero Que cambie Que comiences a quitar Que te dejes quitar El cascarón De arriba De encima Hasta que llegue Al corazón Y le saque punta A ese corazón Y comiences a escribir Porque yo te hice No para que estuviera De lujo Sino para que escribieras Poemas de amor Y dejaras historia En el mundo En la vida El lápiz dijo Oh Yo pensé Que no tenía Nada que cambiar Y le dice El hacedor ¿Y qué espera Para cambiar? Le dice ¿Tú que me hiciste Sabe? Yo ¿Tú lo sabes Muy bien? Yo por mi cuenta No puedo escribir Yo por mi cuenta No puedo escribir Tiene que haber alguien Que me ayude a escribir Y le dice El hacedor Debes aprender La lección Tú no puedes Por tu cuenta Debes aprender La lección De dejarse guiar Dejarse tomar Por una mano Que te vaya llevando Y tú debes ser dócil Y esa mano Va a escribir Y tú vas a dejar Plasmado Siempre y cuando Sea dócil A la mano Que te conduce Una mano Que si es capaz De escribir Contigo ¿Quieres? Si quiero ¿Y qué esperas Para cambiar? Y le dice Pero Me dijiste Que tenía que quitar Un poquito El caparazón De arriba Hasta que llegue A Al corazón Si, si Porque en el corazón Entro en el corazón Es donde está Lo más importante Lo de afuera No es tan importante Lo más importante Es lo de adentro Y tiene que sacarlo Y le dijo ¿Y cómo se hace? Dice Pues mira Tiene que dejar Que alguien agarre Una Hojilla Un sacapunta O Una navaja Y comience A cortarle la carne ¡Ay! ¡Ay! Me duele! No, si, si le va a doler Tranquilo, tranquilo Tranquilo Le va a doler Pero a medida Que le vaya cortando Y la carne Le vaya dejando Paso al corazón Entonces Ese corazón Va a tener Una punta fina Y va a escribir Poemas Bellos de amor ¿Te das cuenta Que tienes que cambiar? No tienes que dejar De ser lápiz Tienes que cambiar La manera de pensar Tú pensabas Y oías La voz de la carne Pensabas Que había sido Hecho Simplemente Para lujo Y no sabías Que te había hecho Para escribir Poemas bellos De amor Y Habías escuchado La voz De la carne Que te decía Sacrificio No, 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 no Una navaja No, no, no Una hojilla No, no, por favor No quiero Mucho sacrificio Me duele Y no escuchaba La voz del corazón Que estaba por dentro Que le decía Quiero escribir Urgentemente Poemas bellos De amor ¿Sabes qué es cambiar? Cambiar es Que tú Dejes de escuchar La voz De la carne Externa Que te protege Y comiences A escuchar La voz De tu corazón Que te dice Quiero escribir Poemas Bellos de amor Y para eso Tienes que pasar Por un sacrificio ¿Ve lo que te cuesta? ¿Ve que no es fácil? Y le dice El lápiz Ciertamente No me es fácil Y le dice El hacedor ¿Estás dispuesto A pasar por ese Sacrificio? Y le dice Si Pero Yo mismo No podría No podía Agarrar una navaja Agarrar una hojilla Para sacar punta No importa No importa Le dice El hacedor Solamente Tienes que dejar Que una mano Te agarre Y te saque punta Tienes que dejar Que alguien Te agarre Y vaya Crucificando La carne Hasta que llegue Al corazón Simplemente Deja Que lo haga Alguien Y debo Ir a ese Alguien No, no, no Debe ir a ese Alguien Simplemente No debes Esconderse Ese Alguien Vendrá un día Buscando un Lápiz Para escribir Y tú Tienes que dejar Que ese Alguien Te encuentre Y punto Ah, que bien Me estoy animando Pero me duele Mucho Tranquilo Tranquilo Sigue Y le dice El lápiz Ajá, y si algún día Después que me saquen punta Y de repente Yo llegue Y donde está escribiendo Haga Una raya En la hoja Y dañe Lo que estaba haciendo Y le dice El hacedor Para eso Te hice Un borrador En la porra Pero y como voy a hacer yo Para borrar Tranquilo No te preocupes Una mano Te agarrará Y borrará Pero ten presente Algo Que Que para borrar Lo malo Que has hecho Tienes que Pasar Por una humillación ¿Cuál humillación? Te van a poner Con la cabeza Por abajo Y las patas Para arriba Pero aguanta Soporta Porque corregir Corregir Uno Arrepentirse De sus culpas Y de sus pecados Es una humillación Es como ponerlo Con la pata Para abajo Para arriba Y la cabeza Para abajo Pero así Desde guiar Y aquella mano Vaya escribiendo Un día Llegará Y la punta Del corazón Se va a poner Dura Pompa Y otra vez Se va a ir Como acabando Y tiene que Volver de nuevo Pasar por una humilla Sacarle punta De nuevo Otra vez Si Porque es Constante Hay que ir Sacrificando La carne Hasta que salga Lo que hay Dentro del corazón Haciendo un sacrificio Todo el tiempo Hasta que se le Termine la vida Y así Al final Tu has Escrito Poemas Bellos De amor Y has dejado Huella En la historia Ese lápiz Eres tú Ese lápiz Soy yo Que Dios Nos ha creado En la vida Y nos ha hecho Muy bien Digo la Biblia Dios Vio que el hombre Era muy Bueno Y tú y yo A veces decimos Simplemente Dios me creó A mí así Así soy yo Y así moriré No Dios te hizo así Si es verdad Pero que tienes que morir Así No Tienes que dejarte Sacar punta Tienes que escribir Poemas bellos de amor Tienes que comenzar Ahora A sacrificar Tu carne Por eso dice Jesús El que nace De la carne Es Carne Pero más profundo De la carne Allá en el corazón Está el espíritu El que nace Del espíritu Es espíritu Por eso te he dicho Que tienes que nacer De nuevo Es decir Es decir Él necesita Es decir El que nace